Pues déjeme decirle que los mejores mariscos están ahí por Ciudad Jardín. Atención, amigos de Ciudad Jardín y de donde sea, porque también van a tener servicio a domicilio. Fíjense que tenemos a nuestra invitada estelar, que bueno, ya venía en otras facetas, pero hoy viene a hablarnos de mariscos deliciosos, mariscos los atascados. Está con nosotros, mira, ya la vio, Majelen Díaz. Gracias. Ay, aparte el nombre me encanta porque es para verdaderos atascados que nos gusta comer bien. Así es, el mismo nombre lo dice, irse a atascar con una rica tostada de ceviche, tiritas, aguachile. Una carpita. Una carpita, tenemos los tostitos, que son tost y atascados, con lo que más te guste, ceviche, tiritas, con lo de tu agrado. O sea, déjame ver si entendí. Tienes una variedad de cosas, de tal manera que puede ser o una botanita o toda una comida, ¿no? Así es, tienes la opción, a lo mejor nomás una botanita o ya un platito con tu ceviche, tus tiritas, tu aguachile, tu coctel, tu carpita dorada. Oh, wow. O si tenemos, por ejemplo, una cita romántica por ahí pendiente, pues un buen coctelito, como decía mi Majelen. Mire, señor, con un camarón que le salga bueno, pues con eso vamos a tener para ser felices en todo el día. Pero me estabas hablando de la calidad precisamente con la que están elaborados estos platillos. Así es, pues bueno, manejamos muy buena calidad del marisco, pues tenemos, digo, diferentes opciones, ya sea nada más ir a botanear, un fin, ¿no? Después de, digo, después de toda la semana el trabajo. Que si el partidito entre los amigos. Así es, irse a tomar una cervecita, igual quien no tome, también tenemos bebidas. Claro, porque es ambiente familiar. Y pues una botanita, o ya quien guste bien de una rica tostadita. Oye, y si no queremos salir de casa, pero sí se nos antoja una tostadita, ya tienes un rato, ¿verdad? En servicio a domicilio. Tenemos servicio a domicilio, de hecho así empezamos, Alex, que nada más con servicio a domicilio. Y pues la misma gente, ¿no? Este, nos pedía ya un localito, este, pues sí, y estar a gusto ahí. Entonces, este, fue que nos animamos a poner ya nuestra sucursal, pero quien no quiera salir de casa, ahí, este, están los números, este, tenemos las páginas también en Facebook, en Instagram. Nos pueden seguir y llevamos a domicilio. Qué maravilla, porque además hay un chorro de colonias cerquita de Ciudad Jardín, pero ¿dónde mero está? ¿dónde mero está? Porque yo de Ciudad Jardín ubico perfecto el CECITEM y la, y que viene siendo la base del camión rojo. Así es, exactamente del CECITEM, dos cuadras, en la mera esquinita, de hecho ahí tenemos los banderines, que dicen mariscos atascados, ahí con los banderines se guían. Luego dos cuadras después del CECITEM. Ah, o sea que no hay pierde, ¿eh? No hay pierde. Para disfrutar, gozar de estos platillos que efectivamente, yo pienso que todo mundo tiene un platillo favorito, ¿no te pasa, mi Mangelet? Que llegan clientes que siempre te piden lo mismo para la esposa, lo mismo para el señor, lo mismo para el chiquillo. Como que ya cada uno de la familia tiene su plato. Así es, y así es Alex, ya tenemos ya clientecitos, que ya sabemos, ¿no? Ya viene tal señora, ya viene tal... Va a pedir tal cosa. Sí, ya sabemos porque exactamente, pues ya la gente ya tiene su platillo, ¿no? Oye, ¿qué puedo encontrar ahí? Ya me lo decías, pero quiero que me hables más. Tenemos tiritas de pescado, tenemos ceviche de pescado, el ceviche es un ceviche bien diferente a los que han probado. Y ahora después por ahí a ver si venimos a traerles una tostada de ceviche para que prueben ese ceviche. Es muy diferente a todos. Me gusta la idea. Es un toque especial. Tenemos el aguachile que es de camarón, tenemos coctel de camarón, las carpitas doradas y en botana los tostis atascados. Ándele, pues me encanta que vengas a hablarnos de los atascados, mi Mangelet, y más, ahorita que ya empezó el calor, señora bonita, mire, ni se meta la cocina. Mira, sobre todo, bueno, pues lo que queremos es algo fresco, algo, ¿no? Que podamos disfrutar sin presionarnos tanto en la cocina y estás todos los fines de semana. Sí, así es, es viernes, sábados y domingos a partir de las doce del día, ya sea servicio a domicilio, ahí en nuestra sucursal y hasta las seis de la tarde. Pues muy a gustazo porque me suena que es los atascados, el lugar ideal para todos los que somos atascados y no importa si vamos solitos, porque solitos nos podemos echar ahí una tostadita, un entremez para seguir nuestro camino, o podemos ir en familia, podemos ir entre amigos. Así es. Es algo que se disfruta compartido. Así es, Alex. Y por ahí vamos a regalar a las tres personitas que hablen. Que manden mensaje. Que manden un mensajito, ajá, al número que aparece. El que está apareciendo es tu número, que te manden a ese mensaje. Ajá. Órale, anótele, sáquele foto, sáquele foto. Regalitos para el fin de semana que viene. Órale. Ya sea servicio a domicilio o si quieren acudir a nuestra sucursal. Ok, pero ¿qué regalito va a ser, mi mamá? Vamos a regalar un treinta por ciento de descuento en el consumo que tengan con nosotros. Atención a todos los atascados, porque van a tener un treinta por ciento de descuento a los que le manden mensaje. En este momento, a mi Majelen, aquí está su teléfono. Es este Mariscos Atascados, aquí está, termina con cincuenta y ocho cero ocho. Anótele, guárdalo como su favorito y sobre todo, pues mándele mensaje. Yo quiero mi descuento, Majelen, te vi en la tele. Claro que sí. Y aparte, súper bien ubicado. Recuérdame dónde está. Del CECITEM, exactamente como les comentaba, son dos cuadras a mano derecha. Ahí van a ver los banderines. Igual la calle es Imperio Tarasco, cuatrocientos nueve, en Ciudad Jardín. En Ciudad Jardín, que todo el mundo ubicamos Ciudad Jardín, que llegamos súper fácil por varias vías. Podemos entrar por el libramiento. Así es. O acá por la avenida Madero. Total, que no hay pretexto para ir o pedir nuestro platillo favorito. Así es, con los atascados. Oye, y cuando vengas aquí a Giros Michoacán a prepararnos algo que va a ser muy pronto, ¿qué nos vas a hacer? Yo creo que les vamos a traer el ceviche, que es algo muy diferente. Característico, orale. Así es. Aquí te esperamos. Májeras Nías y los atascados, aquí en Giros Michoacán.